¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Persona llena de fobias y mierdas Sentir más allá de ti Egorista, choto, hipócrita de mierda Te refugias en tus creencias Justificando una montaña de demencia Y si salís con la espiritualidad Que no sea de la boca para afuera Tanto mentir a ti Y en que eres sin de nadie Como podés vivir tranquilo en tu conciencia Me fallaste y quizás aguantas más Vuela bien alto pero por favor no vuelvas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!